¿Qué es la Héroes de Malvinas? Con Daniel y con otros veteranos que participaron de este acto. Antes de entrar con Daniel, ¿por qué tomaron la decisión de hacer esta actividad? Bueno, la Sociedad de Fomento y particularmente también la Comisión de Mujeres, del equipo de mujeres acá de la Sociedad de Fomento, sintió que es una deuda con nuestros veteranos que ya hacía tiempo estaba planificado esta actividad y que quedara también, digamos, sellado, impreso en las paredes de la institución. Y bueno, se fue posponiendo esta intención, pero por suerte hoy pudimos concretarlo. Y los acompañó el día también. También, un mural que gentilmente, una compañera que siempre participa también, con el mural que está en la vereda, que fue una oportunidad del Día de la Mujer, y bueno, y ahora hizo en el tinglado para disfrute de todos los que se acercan a la sociedad. Dani, bueno, vos sos un vecino histórico de acá, de Trujuy, y particularmente de la Sociedad de Fomento, porque lo hizo en la vuelta. Sí, prácticamente me crié yo acá. Acá aprendí a nadar, aprendí a correr, aprendí a hacer de todo, prácticamente. Uno se llena de emoción con estas cosas, ¿no? Y bueno, vinimos a disfrutar, disfrutar de un poquito los mimos que nos hizo en esta ocasión la Sociedad de Fomento, y disfrutar del amor a la patria, ¿no? Porque en definitiva es eso lo que uno viene a hacer en esta institución, ¿no? ¿Estás participando activamente en la institución? Luego de la recombinación, porque me imagino que veías con tristeza en su momento cómo estaba abandonada la Sociedad de Fomento. Sí, sí, son etapas, etapas que las instituciones, la mayoría de las instituciones pasan. Pero sí, sí, cuando estuvo prácticamente vapuleada la Sociedad de Fomento, que estuvo a punto de perderse todo el predio, sí, tristeza, indignación. Pero bueno, gracias a Dios hubo una sociedad, una comisión que se formó y bueno, que fue recuperando y viene recuperando, ¿no? Tanto la documentación de la institución como todas las actividades. Así que bueno, sí, estoy ahora en este momento de colaborador de la comisión directiva y voy a seguir colaborando y si tengo que participar dentro de la comisión en su momento participaré, veremos que a ver qué pasa más adelante con esto. Bueno, y hoy este homenaje, plasmar el playón con la exposición del nombre de los héroes, digo, el mural, digo, esto va a haber que cuidarlo también. Sí, sí, emoción y orgullo, la verdad que sí, hay que cuidarlo, otra no queda. Hay que cuidar y hay que cuidarlo a los chicos que vienen acá. Que eso es lo más importante, ¿no? El futuro de la nación. Sandra, bueno, por último, contanos un poco esto que hablábamos con Dani, nosotros hicimos varias notas cuando la Sociedad de Fomento estaba intervenida, prácticamente abandonada, desde afuera se veía cómo se iba deteriorando en las instalaciones. ¿Hoy cómo está? Y hoy, bueno, lo pueden observar que está mucho mejor con respecto a las instalaciones y mucho mejor también con la calidad de la gente que está participando en la comisión, Dani incluido. Y entonces, proyectándonos justamente para que esto que es Sociedad de Fomento realmente se entienda en su contenido, ¿no? Es una institución con miras a que progrese y pueda ofrecer a su comunidad lo que necesita para, tanto deportivo como recreativo, para contener a todos los que estamos y queremos nuestro barrio, ¿no? Y que crecimos acá también. Y tiene muchas actividades ahora. ¿De a poco van recuperando? Sí, sí. Sí, bueno, como todos saliendo de estos dos años de inactividad y planificando y convocando para actividades no tan solo deportivas, porque es una sociedad de fomento y no un club, sino para también actividades culturales, recreativas, gratuitas algunas, ¿sí? Así que sí, con esa intención, ese objetivo. Y por último, bueno, este hominaje se dio en el marco de los 80 años también de Trujuy, donde la sociedad de fomento ha sido una piedra fundamental en esta localidad morenense. Sí, sí, tal cual, tal cual. Así que de festejos. Estamos de festejos este fin de... Sí, bueno, pero creo que va a haber muchos motivos para seguir festejando desde acá y desde el trabajo que se está haciendo.